Congreso Nacional, le manifestamos lo siguiente, si el Fiscal General no es apto para seguir en su puesto, hay que sacarlo, así de sencillo, hay que sacarlo, solo si ustedes valoran como Congreso Nacional que no es apto, pero eso sí, como ciudadanía vamos a hacer una campaña gigante para denunciar la politización de la nueva figura que va a entrar, porque nosotros no queremos un correligionario suyo metido en el Ministerio Público, no queremos alguien que obedezca los intereses del Partido Liberal, ni de la ADC, ni del Pino, ni de ningún partido, nosotros no nos interesa la parte política y partidaria, nos interesa que el sistema de justicia funcione, por eso no queremos que salga el fiscal para hacerle el juego a Juan Orlando Hernández, no nos interesa, de hecho fue la única amenaza que nosotros hicimos al presidente del Congreso, si usted llega a politizar esto, se mete con toda la sociedad civil que está impulsando este proceso y no le conviene.